La quinta edición de la feria multisectorial, el cual vamos a hacerlo este domingo de las 16 horas en el cuarto tramo de la Costanera. Es una feria que viene trabajando con lo que es comercialización. Este año le vamos a dar valor agregado y vamos a trabajar la capacitación y la producción a través del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Misiones, vinculado a través de la Subsecretaría de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que la preside el subsecretario Facundo Galeano. El objetivo básicamente es poder potenciar y darle valor agregado a todo lo que tenga que ver con la manufactura de los emprendedores, trabajar en todo lo que tenga que ver con marketing, red y obviamente potenciar todo lo que tenga que ver con las ventas. Y destacar que la feria es totalmente gratuita, no tiene ningún costo. Y bueno, le esperamos a todos aquellos que tengan algún emprendimiento y quieran potenciarlo o aquellos que quieran entrar dentro de la cadena de valor, de lo que es darle un valor agregado a la economía social y familiar de cada hogar. ¿Qué tipo de productos vamos a encontrar ahí? Como es feria multisectorial entran todos los productos. Entran carpintería, herrería, cestería, panificados, o sea, es amplia, digamosle. Y el único requisito que nosotros pedimos es que no sea de reventa, que sea todo producto genuino, fabricación a través de un oficio. El domingo, este domingo 15 a partir de las 16 horas en el espacio multicultural de La Costanera. ¿Hay una inscripción previa para esto? No, ahí nosotros vamos a bajar el número de WhatsApp como para que se puedan inscribir. Trabajamos de todas maneras ya con un número de 30 a 40 emprendedores, digamos, que son fijos. ¿Son todos de Posadas o de otras partes? Hay de otras localidades de Garupaca, en el área también hay algunos emprendedores que también acercan sus productos. Así que bueno, esperamos a todos aquellos que tengan la gana de poder darle, repito, valor agregado a su emprendimiento o a aquellos que quieran iniciar una cadena de emprendimiento. En ediciones anteriores, ¿cómo les ha ido con esto? En la edición anterior no ha ido muy bien, lo que nosotros hicimos, empezamos a través de un grupo de padres y madres que tenían la idea de querer fortalecer sus ventas de panificados, artesanías, cesterías. Luego se fueron agregando más emprendedores y bueno, ahora pudimos encontrar la mano del Estado como para que puedan prenderle más herramientas para potenciar todos los productos. ¿Habrá algún tipo de festival también? También va de la mano de los festivales, vamos a tener grupos desde el domingo con musicalización y grupos en vivo. Como para hacer un señuelo, como para que la gente se pueda acercar y ver los productos y bueno, en todo caso también adquirirlo.